Bueno, justamente el día de ayer tuvimos una actividad dentro del marco del paro de 48 horas que se propuso desde el Frente Intersindical Universitario para este 10 y 11 de abril. En ese marco se hicieron clases públicas en el Cursa, donde hubieron más de 10 comisiones de distintas materias, de distintas carreras, que se propusieron estas nuevas, en realidad, para las acciones que venimos llevando adelante, nuevas estrategias de lucha y de protesta. Más que nada, y con una única consigna, que es en defensa de la universidad pública. Nuestra universidad pública está en riesgo, todo el sistema universitario está en riesgo, esto tiene que ver con un recorte presupuestario, básicamente porque no se ha actualizado el presupuesto, se ha prorrogado el presupuesto 2023, y esto pone en, digamos, una dificultad muy grande porque a esta altura del año ya los recursos no alcanzan para solventar los gastos de funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la universidad tiene el riesgo de tener que cerrar por no pagar las cuentas, ¿no? Básicamente. Pero además pone en riesgo también lo que es fundamental, que es el rol de las universidades públicas en las comunidades. En nuestra comunidad particularmente, el Cursa es una universidad que data de 1972, tiene un origen y una fortaleza territorial impresionante en nuestra provincia, en la provincia de Neuquén también. Con lo cual, junto con la Universidad de Río Negro, venimos pensando estrategias en conjunto, en vistas del paro y movilización federal que va a haber el 23 de abril, planteado justamente por el CIM, por el Consejo Interuniversitario Nacional, y que donde lo que buscamos es defender y no ceder justamente en que las universidades se vean desmembradas a partir del financiamiento. Tengamos en cuenta que el rol de las universidades en nuestro país ha sido fundamental, tienen su gratuidad desde el 49 y han sido punta de lanza en lo que son las reformas universitarias desde 1918 en toda América Latina y a nivel mundial. Entonces, nos parece importantísimo poner en valor las universidades públicas, el rol de la investigación, de la producción, de la transferencia, de todo lo que hacen las universidades. Y también lo que es fundamental es que nuestras universidades albergan la mayoría de estudiantes que son primera generación universitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que es la primera persona de toda su familia que accede a los estudios universitarios, dando cuenta de la importancia que esto tiene, no solamente para la formación de las personas, sino también para la movilidad social ascendente, que es lo que buscamos en una sociedad más justa y igualitaria.